Hoy en el recorrido provincial, la Asociación de Discapacitados en el municipio de Pinchote celebró con todos sus integrantes el Día de la Familia, en el que disfrutaron de música, concursos y rifas. La Fundación de Discapacitados San Antonio Pinchote está celebrando el Día de la Familia y tenemos que agradecerle a todas las personas que de una u otra forma han colaborado para esta actividad. Tenemos que agradecerle al señor alcalde, al personero, a unos honorables concejales, también a los candidatos a la alcaldía que han querido participar y hacerse presente en el día de hoy para darles un regalito, una estimulación a estas personas que de verdad lo necesitan, que necesitan que le demos una mano a ellos que han sufrido y tienen una discapacidad física. La actividad consiste en el día de hoy entregarles unos regalos, estar en familia, ellos van a compartir un almuerzo, van a compartir actividades como son coplas, danzas que ellos mismos han preparado. Continuando con el recorrido, en la carrera 14, también conocido como el Paseo de la Insurrección del municipio de Socorro, avanzan los trabajos de cambio de alcantarillado. En este sector comercial de la capital comunera, los dueños de los locales se muestran inconformes con el avance de las obras. Al respecto, el ingeniero residente de la obra responde. Bueno, se había pensado inicialmente en acometer tramo por tramo de la carrera 14, calle 13 a calle 14, terminarla completamente y luego seguir con los otros tramos, es decir, de calle 13 hacia calle 12. Pero previendo el invierno, previendo algunas circunstancias de stand-by de las máquinas, se decidió ir sacándolo por actividades, es decir, se levantó losas de concreto, se hizo el recambio de la tubería de 8 pulgadas a 10, se cambiaron las redes hidráulicas y se instaló tubería de gas. El diámetro está calculado efectivamente para un trabajo de 10 pulgadas, solamente para el manejo de las aguas hervidas, aguas negras, que llamábamos anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay un sistema de alcantarillado pluvial en el Socorro y aquí se estaban canalizando tanto aguas lluvias como aguas hervidas por la misma tubería. Se trata en estos momentos de canalizar todo lo que es aguas negras por el ducto que está trabajando de 24 y conexiones a 10 pulgadas que tenemos ya instalados y las aguas lluvias se van a dejar por los canales normales.